La doctora Emperatriz Misa Millán, alcaldesa de Villa del Rosario, hizo un balance de los proyectos que se vienen ejecutando en los últimos días de su mandato, entre los cuales podemos contar pavimentación de vías en algunos sectores de Villa del Rosario. Igualmente los trabajos que se van finalizando en el sector de la parada, la pavimentación de esta vía que también era uno de los proyectos finales de parte de la alcaldía municipal de Villa del Rosario. También tocamos el tema del barrio Antonio Nariño, infortunadamente las noticias ya hay que dejarlas para que el próximo alcalde sea quien empiece a ejecutar las obras y los compromisos adquiridos con esta comunidad. Titulación de predios, una muy buena noticia para la comunidad de Villa del Rosario y la invitación que nos hace para que la acompañemos el próximo miércoles 21 de diciembre en el Colegio General Santander donde se llevará a cabo ya esta tradicional rendición de cuentas que tiene la alcaldesa de Villa del Rosario. Aquí está la doctora Emperatriz Misemillán, alcaldesa de nuestro municipio. Nosotros seguimos trabajando, cumpliendo con nuestro plan de desarrollo, estamos entregando el material, la arena, el triturado, el cemento para las 25, 28 calles más o menos con los 585 millones de pesos de la inversión que se hizo por el crédito, pues obviamente con algunas restricciones por el invierno, pero afortunadamente nos ha ido rindiendo en esta entrega de material, pues se está pavimentando las calles que no quedan muy pendientes porque las calles que están muy pendientes se nos lleva el agua, se nos lleva el material, pero estamos aprovechando y estamos corriendo con esto para hacer la entrega total y poder dejar esto a 31 de diciembre saneado. Igualmente, por el tema de la lluvia nos ha tenido que esperar un poco el tema de la terminación de la pavimentación de la parada, pero ya estos dos, tres días que ha hecho bueno el invierno, creo que el día de mañana ya se está entregando en su totalidad la vía. De la misma manera, la inversión que hemos hecho de 3 mil millones de pesos para el acueducto de Villa del Rosario, como es el muro de contención, en la captación, como es los precedimentadores que se están trabajando allí, esto ha tenido que pararse un poco por el tema de lluvias, pero igualmente inmediatamente se reinician los trabajos. También estamos reparando, por fin vamos a entregar la tapa del tanque australiano, arriba en el Morichal, que era una cosa que realmente teníamos que hacerlo por el desespero de la comunidad, de donde recibíamos oficios constantemente de todo lo que allí estaba sucediendo en este tanque de agua que tiene que ser apta para el consumo humano, igualmente la reparación de los tanques de San Gregorio, del tanque Montevideo, igualmente el cerramiento de ellos y la reparación porque pues tenían unas filtraciones inmensamente grandes, la reparación de los lechos filtrantes de la planta de tratamiento y obviamente un suministro de elementos químicos para trabajar allí por valor de 130 millones de pesos que cuando servirse fue prácticamente el laboratorio quedó totalmente desmantelado, hemos venido trabajando pero lo vamos a dejar totalmente dotado, básicamente igualmente trabajo para cambio de tuberías de redes y acometidas que ya se están instalando en diferentes partes del municipio de Villa del Rosario. Doctora Emperate, sobre el tema invernal pues obviamente hemos sido damnificados en muchos aspectos, las imágenes que mostramos la semana pasada de la situación de invierno en la parte alta del municipio, obviamente casi que se está llevando la bancada, la vía que permite el paso a la UCHEMA, sobre ese particular ha tenido la oportunidad de hablar con el gobernador, ¿qué se va a hacer en este sector? Pues ayer precisamente se había citado a la gobernación, a todos los alcaldes a las 11 de la mañana a una reunión para mirar el tema de las vías del departamento, nosotros llevábamos un oficio para solicitar digamos que está el mantenimiento de esta vía, afortunadamente se consiguió a nivel del departamento 2 mil millones de pesos para intervenir desde Villa del Rosario hasta Ragón Valia, la intervención de la vía, eso ya está en un proceso de contratación, si mal tengo entendido arranca en el mes de enero este proceso de contratación y esperamos que estos problemas que están saliendo en esta vía, porque para llegar a la captación hemos tenido muchos inconvenientes se solucionen porque hay una buena inversión por parte de Acción Social, de Invías y obviamente el departamento norte de Santander, ya que es una vía secundaria. En cuanto al tema invernal, el barrio entero Nareño por estos días cumple un año de una catástrofe que sucedió, ¿qué podemos decirle a esta comunidad que está pues esperando el tema de reubicación, de subsidios? ¿Qué le ha dicho el gobierno central sobre este particular, doctora? No, como ya es conocido por todos, eso se expuso ante los damnificados de la ola invernal pasada, que ya prácticamente el nuevo alcalde tiene que iniciar los procesos para la adquisición de vivienda de estas personas, porque realmente nosotros ya terminando el periodo era difícil hacer una, buscar recursos por valor de 1.200 millones que debe colocar el municipio para poder llegar a hacer el balance, el equilibrio financiero que el Ministerio de Vivienda pide para poder dar los subsidios. Pienso que una de las prioridades del señor alcalde entrante es esta, de que se le deja el proyecto montado en su totalidad para hacer la urbanización del páramo y poder reubicar allí estas personas, solo que como el periodo tiene cuatro años y hay que esperar que en el primer año él pueda gestionar con los bancos un crédito para poder buscar este valor y poder hacer equilibrio financiero para poder matricular el proyecto ante el Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente.